y winter de aspa es criticada por cómo trató a sus hamsters durante su infancia winter de aspa fue criticada recientemente después de que un internauta compartiera un par de mensajes pues winter haber compartido sobre un incidente de la infancia en el que crió hamsters cuando estaba en la escuela críe 25 hamsters no estaba segura de que empecé con sólo dos pero supongo que se llevaban muy bien así que llegaron a ser 25 hamsters cuando nacieron fue realmente lindo como un bebé luego más tarde se decidió que sólo criaría a uno de ellos que estaba un poco enfermo así que sólo crié a ese sin embargo pronto fue criticada por sus errores al cuidar a los hamsters por supuesto era posible que no lo hubiera sabido en su infancia debido a su corta edad sin embargo los hamsters no deben criarse en un espacio pequeño todos juntos por varios motivos en primer lugar los hamsters pueden comerse a sus propias crías si se crían juntos en segundo lugar los hamsters tienden a pelear entre sí y vivir con otros hamsters puede causar estrés los internautas se apresuraron a comentar la anécdota parece que no piensas correctamente en la vida de los animales no es esto más aún no hablar de esto así es comprensible que lo hicieras porque eres joven pero ahora que eres adulta necesitas saber que esto es algo de lo que avergonzarse es en realmente debería educarla fuertemente sobre cómo presentarse a sí misma oh my cuando era joven también no sabía nada y quería salvar al hamster frente a mi escuela y crié a algunos de ellos son animales muy sensibles por lo que murieron rápidamente y cada vez que pienso en eso me arrepiento y vivo mientras reflexiono ella no está hablando del pasado mientras reflexiona pero parece que está presumiendo como si hubiera apelado con su punto de vista y ese es el problema ella es una adulta pero lo dice como si estuviera fanfarroneando si eres alguien que crió hamsters antes sabrás que para que dos se conviertan en 25 habrían tenido que actuar los hamsters y saber cuál sería el resultado aparte de su última línea sobre sólo criar uno el resto parece ser un poco desconsiderado con el resto parece ser un poco desconsiderada es esto una belleza de papel en blanco porque está siendo obvio que es tonta por favor quédate quieto se convirtió en 25 de dos no es normal que alguien sepa al 100% que hay algún tipo de problema aquí incluso si está bien haber sido así cuando eras joven creo que ella todavía no se da cuenta del problema cuando ha crecido es en mi entertainment aún no se ha pronunciado sobre este problema quieres conseguir una beca para estudiar en corea o ser un idol primero aprende coreano yo te ayudaré a cumplir este sueño básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos obviamente maestros coreanos obviamente nativos y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante así que manda mensaje de whatsapp a este número para darte la información y j-hop de bts sorprendió a jungkook en la transmisión de su cumpleaños y las cosas se volvieron más que caóticas el primero de septiembre es un día importante para el kpop porque marca el cumpleaños del más joven jungkook de bts y es una ocasión especial para los army de todo el mundo sin embargo a pesar de que es el cumpleaños de jungkook tuvo un regalo especial para los army ya que comenzó a funcionar poco antes de que el reloj marcara las 12 invitando a los fans a un mini concierto haciendo canciones con comentarios de army y mucho más mientras los army continuaban disfrutando de la transmisión especial de jungkook cuando el reloj dio las 12 am hora coreana alguien llamó a la puerta para sorpresa de los fans era su compañero j-hop que entró por la puerta y comenzó a cantar feliz cumpleaños con una sonrisa de alegría que fue suficiente para derretir incluso los corazones más fríos después de desearle un feliz cumpleaños a jungkook j-hop se fue alegando que estaba olvidando su teléfono un poco más tarde regresó tan feliz como siempre con un pastel para el magne del grupo si el pastel no fuera un regalo suficiente j-hop incluso tuvo un regalo especial para los army antes de dejar a jungkook para continuar la transmisión cuando j-hop salió de la habitación comenzó a bailar y jungkook exclamó no puedes estropearlo aquí lo vas a estropear aquí no puedes como se esperaba los fanáticos no pudieron evitar especular que j-hop estaba dando spoilers sobre un regreso que podría suceder en el futuro y que otros miembros han insinuado como se esperaba j-hop logró poner una gran sonrisa en el rostro de todos y jungkook parecía en la luna al ver a su miembro traer tanta alegría en un día especial después del regalo especial jungkook tenía una sonrisa brillante en su rostro y continuó tratando a los army en su día especial feliz cumpleaños a jungkook y recuerda ver el vídeo especial que preparamos o apoyamos para el proyecto de jungkook con la canción de feliz cumpleaños en coreano para jk y jim de bts llegó por el título de dios de la destrucción de rm en el episodio 149 de room bts continuó con su desafío de decoración de interiores pues en el equipo de suga y el equipo de jim comenzaron en el episodio anterior al final del último episodio vimos a jim concentrarse mucho en su trabajo había comenzado a construir un pequeño armario pasaba tanto tiempo dentro del gabinete tratando de asegurarse de que estuviera bien ensamblado e incluso tuvo que solicitar una cámara gopro para ir al interior de lo contrario nunca lo veríamos la mayor parte del tiempo pronto se dio cuenta de que había cometido un error sin embargo lo detectó lo suficientemente temprano como para que no debiera haber ningún problema verdad al principio parecía que las cosas finalmente saldrían bien para jim en todo caso parecía que rm estaba luchando con una silla ya rota sin embargo demostró que estaba en buenas condiciones jim incluso solicitó la ayuda de rm con su proyecto necesitaba el gran cerebro del líder para confirmar si había entendido correctamente las instrucciones después de unos minutos de continuar trabajando sin la ayuda de rm jim finalmente reveló que en realidad podría haber cometido algunos errores a los que rm respondió con un regaño diciendo que debería haber mirado más atentamente las instrucciones dado que se enfrentaba a sus propias dificultades realmente era alguien para hablar luego en ese mismo momento de repente la puerta del gabinete de jim se abrió por completo jim vino oficialmente por el título de rm de dios de la destrucción con esto sin embargo pensó en una solución brillante para este problema los miembros simplemente no tenían que tocar la puerta y significaba que el gabinete sería más que una obra de arte que un mueble práctico pero bueno está bien aún así nadie puede venir realmente por el título de rm tuvo suficientes momentos a lo largo del episodio para demostrar que sigue siendo nuestro torpe rey y el camarógrafo de jungkook de bts se enfrentó de repente a un nuevo desafío durante el room bts y aquí está el motivo cuando se trata de los episodios semanales de room bts los fanáticos pueden tener suficiente de ver a los miembros de bts divertirse al asumir varios temas diferentes en el último episodio no fue diferente ya que los miembros continuaron con su desafío de convertirse en diseñadores de interiores aparte de los miembros de bts hay otra persona que es vista como una superestrella a los ojos de army el camarógrafo durante episodios anteriores los fanáticos han visto al camarógrafo del grupo luchar de muchas maneras desde tener que perseguir a los miembros y estar encerrado en una celda no se puede negar que merece un aumento de sueldo en el último episodio muchos asumieron que el camarógrafo podría tener un descanso pues parecía una atmósfera mucho más tranquila con los miembros en un solo lugar haciendo muebles y pintando paredes en silencio sin embargo parece que esto podría haber sido una ilusión ya que el camarógrafo se enfrentó rápidamente a una nueva serie de desafíos durante el episodio el magne jungkook pareció encontrar un nuevo talento y apareció por la construcción de muebles y fue la construcción de muebles que pasó la mayor parte del vídeo enfocándose en su trabajo sin embargo aunque era adorablemente lindo y los fanáticos no podían tener suficiente se convirtió en una lucha para el camarógrafo recolectar cualquier metraje de la cara de jungkook mientras estaba a espaldas a la cámara concentrándose en su proyecto cuando parecía que toda esperanza estaba perdida el camarógrafo finalmente consiguió una foto dorada de jungkook aunque solo fuera por tres segundos no fue solo jungkook quien tuvo al personal luchando ya que los miembros se concentraron tanto que parecía más un programa de brincolaje en lugar de room bts afortunadamente al final hubo contenido más que suficiente de los miembros para los fanáticos y las habitaciones resultaron ser únicas audaces y elegantes 30 ¡Suscríbete al canal!